¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes familia, esto va a ser algo contigo por favor, todo el que pueda compartir que comparta. Mañana yo haré una directa con más calma. Ayer estaba en la visita del niño, como todos saben, yo tengo la visita del niño todos los martes. Ayer estaba en la visita del niño, no se puede entrar el teléfono. Cuando salgo veo un mensaje del abogado de mi hijo, que decía que por favor lo llamara urgente. Y cuando logro comunicar... ¡Hola princesa! Cuando logro comunicar con el abogado de mi hijo era que la habían aceptado, por supuesto. Una fianza, un cambio de medida, una fianza hasta el día del juicio. Pero nada, que sea no una batalla. Como siempre he dicho, no podemos parar de denunciar, caballeros. Siempre va a ser muy importante la denuncia. Esto no voy a dejar que ninguno de ustedes se lo pierdan. Miren para acá. Miren para acá después de tanto tiempo. No hay quien me le diga a mi hijo, ya se acabó la visita. No hay quien me le diga que se tiene que ir su hijo. Va a dormir, va a despertar al lado de su niñito. Y esto se lo dejo a todos ustedes que siempre han estado conmigo desde un principio. Muchísimas gracias a todos los que denunció junto conmigo. Muchísimas gracias a todos los que nunca se dio por vencido. Patria, vida y libertad, caballeros. Eso es lo único que necesitábamos. Libertad para todos nuestros presos. Esta es la primera guerra. No se ha ganado la batalla entera. Muchísimas gracias a todos los que lo hizo junto conmigo. Muchísimas gracias a todos los que estuvo ahí siempre conmigo. Mañana vuelvo y les repito mañana. Con más calma les hago una directa. Los quiero. Muchísimas gracias por nunca rendirse junto conmigo. Gracias familia.